¿Le están apareciendo códigos de error en la pantalla del panel de control? Puede que pueda solucionar muchos de ellos usted mismo. Antes de que cubramos los mensajes de error comunes, verifique el código de error de su pantalla. Si su lavadora muestra el código de error ED o PN, el problema está relacionado con el EasyDispense. Consulte nuestro video sobre solución de problemas relacionados con mensajes de error del EasyDispense para obtener más ayuda. Si su unidad muestra el código de error y E, esto significa que el suministro de agua no es adecuado. Primero asegúrese de que la llave del suministro de agua está completamente abierta. Seguidamente, verifique que la manguera de suministro de agua no esté retorcida. Si este fuera el caso, enderezcala o reinstale la manguera de entrada. Si el filtro de la manguera de suministro está atascado, esto puede disminuir el flujo de agua. Cierre el suministro de agua. Retire el extremo de la manguera conectado a la lavadora. Verifique si el filtro de la entrada de agua está atascado. Si la entrada de agua está atascada, siga adelante y limpiela. Puede que tenga que verificar la presión del agua. Asegúrese de que tiene una presión de agua adecuada. Si la presión del agua es demasiado baja, verifique otra llave en su hogar y consulte a un plomero certificado. Si su unidad muestra el código de error UE, esto significa que sus prendas no están equilibradas. Primero, verifique si la carga es demasiado pequeña. Si es así, el tambor podría dejar de girar o verse interrumpido. Agregue uno o dos artículos similares o artículos más pequeños de ropa para ayudar a equilibrar la carga. Si observa UE al final del ciclo, esto significa que la ropa está demasiado húmeda. Reorganice la carga para permitir que gire adecuadamente. Luego cierre la puerta y presione el botón de inicio pausa. Podría tomar unos momentos antes de que la lavadora comience a girar otra vez. Si su unidad muestra el código de error UE, esto significa que la salida de agua no puede drenar. Verifique si la manguera de drenaje está retorcida o atascada. Si este fuera el caso, limpie y enderezca la manguera de drenaje. También podría ser que el filtro de drenaje está atascado. Si este fuera el caso, limpie el filtro de drenaje. Si no sabe qué hacer, consulte nuestro video sobre cómo limpiar el filtro de la bomba de drenaje. Si su unidad muestra el código de error LE, esto significa que el motor está sobrecargado y bloqueado. Deje que el electrodoméstico descanse por 30 minutos para que se enfríe. Luego reinicie el ciclo de lavado. Si su unidad muestra el código de error FF, esto significa que su unidad está congelada. Verifique las mangueras de suministros y drenaje. También verifique el filtro de drenaje para ver si la bomba de drenaje está congelada. Suministre agua caliente al tambor para que se descongele la manguera de drenaje y la bomba de drenaje. Cubra la manguera de suministro con una toalla húmeda y caliente para descongelar la manguera de suministro de agua. Si su unidad muestra el código de error PF, esto significa que sufrió una falla de alimentación. Esto podría ocurrir si el suministro de alimentación a la lavadora se interrumpe durante un ciclo luego de un apagón. Para solucionar esto, simplemente reinicie el ciclo de lavado. Si su unidad sigue mostrando el mismo mensaje de error que anteriormente, cierre la llave del agua y desenchufe el enchufe de alimentación. Favor de llamar a su centro de servicio de LG para obtener ayuda. Gracias por usar lavadoras LG.